Informativos UMH Declaro clausurado el curso académico 2020-2021 Buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH Esta mañana clausuraba el rector de la Universidad Miguel Hernández Juan José Ruiz Martínez el curso académico 2020-2021 desde el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH Hemos retrasado la emisión de este informativo para ofrecerles los mejores momentos de este evento En esta ceremonia el mayor representante de la institución académica ha pronunciado un discurso en el que ha hecho un repaso del curso que ahora termina Le escuchamos Hoy ponemos fin efectivamente a un curso académico que ha estado marcado por algo que en definitiva ya constituye un signo de los tiempos y es la necesidad constante e imperiosa de adaptarse a los cambios A lo largo del curso hemos hecho frente a una pandemia que desde los meses iniciales nos atrataba con una segunda y con una tercera ola de contagios y es aquí por donde quiero realmente empezar Por expresar una vez más una vez más mi agradecimiento más sincero a toda la comunidad universitaria Profesores e investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes, todos y todas sin el estadeado esfuerzo realizado hubiera sido imposible el desarrollo tan satisfactorio de este año académico Asimismo el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, ha hablado de cómo será previsiblemente el próximo curso en la Universidad Miguel Hernández Nuestra más firme intención es comenzar el próximo curso de forma presencial Se ha demostrado una vez más con las pruebas EBAU que antes he comentado que la universidad, sus aulas y sus instalaciones es un lugar seguro La universidad es un lugar seguro Otra cosa bien distinta es lo que suceda posteriormente en alguna isla cercana Finalmente Ruiz ha reclamado una mayor inversión con el objeto de avanzar en el conocimiento científico Por ello que una vez más, insisto, debemos reivindicar la inversión en I más D así porque si algo nos ha enseñado la pandemia es la suma importancia que tiene en todos los niveles la investigación para resolver los grandes problemas de la humanidad El final de la pesadilla está cada día más cerca y esto es solo posible gracias al trabajo de personas que dedican su vida a la ciencia y a la investigación En definitiva, a la obtención de conocimiento En el solemne acto, con motivo de la clausura del curso académico se han entregado también diversos galardones como reconocimiento a la labor de diferentes estudiantes En concreto, se han otorgado los premios extraordinarios de la titulación del curso 2019-2020 los diplomas del certamen de la décimo octava edición del Innova Emprende y los diplomas del noveno Emprende Weekend La ceremonia ha estado presidida además de por el rector por el presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez Vázquez el director general de Ciencia e Investigación, Ángel Carbonell Barra China el vicerector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espín y la secretaria general, Mercedes Sánchez Castillo El último informe ofrecido por el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández señala que un 95% de los graduados encuentra empleo a finalizar sus estudios Para ahondar un poco más en estos datos, hoy hablamos en los informativos de la radio universitaria con el director del Observatorio Ocupacional de la UMH, Domingo Galeana a quien saludamos ya ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes Hola, buenas tardes Claudia ¿Cuál es el objetivo de los distintos informes que realiza el Observatorio Ocupacional y qué metodologías siguen? Pues básicamente el objetivo que tenemos al realizar los informes es hacer un seguimiento de la inserción laboral de los titulados y tituladas universitarios Básicamente, con esta información lo que pretendemos es, por una parte, acercar lo que son los estudios a la realidad empresarial, a la realidad social que estamos viviendo y por otro lado, pues los utilizamos como fuente de información para mejorar los planes de estudio Esta información que obtenemos a la hora de realizar los estudios Luego, pues la facilitamos a los distintos grados, a los distintos másteres, a los doctorados para que puedan mejorar Y la metodología que se utiliza para hacer estos informes es a través de encuestas online y luego se refuerza a través de llamadas telefónicas para conseguir que de todos los grados, de todas las titulaciones haya un número mínimo de respuestas que le dé una fiabilidad al estudio ¿Qué parámetros se miden en estos informes? Pues los parámetros son varios y todos están relacionados con el empleo Se mide desde la inserción laboral, ver si las personas están trabajando o no están trabajando Ver también qué tipo de trabajo tienen, si es adecuado o no a su nivel de estudios Qué remuneración están percibiendo, si están satisfechos con el empleo que tienen qué utilidad, cómo han usado los estudios de la universidad en el trabajo en el que están realizando cómo han conseguido ese trabajo En fin, hay varios parámetros y el objetivo, como digo, es saber cómo están, saber qué están alcanzando, saber qué están logrando y servirnos a la universidad como una herramienta de mejora de los planes de estudio, de la docencia, en fin Muy bien, agradecemos al director del Observatorio Ocupacional de la UMH, Domingo Galeana, su intervención en informativos UMH Hasta pronto Muchísimas gracias, hasta pronto Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es el blog de la emisora universitaria Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido Hoy en la sección de la revista de divulgación científica UMH Sapiens hablamos de la Enciclopedia de Ciencias Morales y Políticas En concreto, vamos a escuchar la conversación entre el director del Grupo de Investigación Problemas Jurídicos Actuales en el siglo XXI de la Universidad Miguel Hernández, Alfonso Ortega y nuestra compañera Elena Garrido Adelante Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al espacio UMH Sapiens El Boletín Oficial del Estado y la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI han publicado el pasado mes de abril la Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI Para hablarnos de este proyecto tenemos con nosotros a uno de los autores que ha participado en la publicación Se trata de Alfonso Ortega Jiménez, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Grupo de Investigación Problemas Jurídicos Actuales en el siglo XXI Buenos días, Alfonso Buenos días, Elena, buenos días a todos los oyentes de Radio Mundial Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Que se pretende con la Enciclopedia de Ciencias Morales y Políticas de responder a una necesidad y haciéndolo de una forma accesible a un público que no necesariamente tiene que ser especializado en los conocimientos básicos de las principales disciplinas jurídico-políticas, filosóficas, sociológicas y económicas Una enciclopedia en la que han intervenido 220 autores en las que más de 300 voces, como te comentaba, han sido objeto de un análisis Se pretende dar una información para que el público saque sus propias consecuencias sobre esas necesidades que en la actualidad tenemos de adquirir y de obtener conocimientos básicos, fundamentales sobre conceptos, por ejemplo, como la extranjería o la inmigración En su aportación usted se ha centrado en la voz extranjería ¿Cómo ha sido este proceso? La idea no solamente es definir qué entendemos por extranjería sino también dar una serie de pautas, de ideas de cómo percibimos, en este caso cómo percibo yo como autor de esta voz qué entiendo por el fenómeno de la extranjería y cómo creo que en el mundo actual en que nos encontramos se puede construir una adecuada política en materia de inmigración y de integración de la población extranjera y cómo, de alguna forma, podemos llegar a establecer o a regular el fenómeno de la inmigración Lo que he hecho ha sido descender al concepto de la condición de extranjero desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español Extranjeros aquí hay que carece de nacionalidad española Luego ya de entrada estamos definiendo de una forma negativa un fenómeno, insisto, tan habitual y tan normal como es el propio movimiento de seres humanos desde el inicio de la antigüedad La integración pasa por el que, lógicamente, viene a nuestro país y pasa también porque tratemos de aceptar, de entender, de respetar la identidad cultural, la identidad religiosa de esos recién llegados y doy mis ideas y mis pensamientos acerca de lo que entiendo que debería de ser esa adecuada política en materia de inmigración Muchísimas gracias, Alfonso Ortega Jiménez, por su tiempo y por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio 1H Nosotros nos despedimos ya, pero la actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales Mañana les traeremos nuevos asuntos como siempre a la una de la tarde en nuestros diáles y a través de la radio online Disfruten de la tarde, saludos y salud Gracias por ver el video